Este torneo hemos sido irregulares, no hemos tenido por ahí pequeños lapsos de fortuna que nos hicieran hacer goles en momentos importantes o poder cambiar esas rachas positivas aquí en el Azteca, pero bueno, hoy estamos ahí, estamos queriendo sacar la mayoría de los triunfos para poder estar ahí. Hemos regalado por ahí un tiempo, pero el segundo tiempo en lo particular la actitud de los compañeros o del equipo ha mejorado, es verdad que hemos tenido muchos rivales dentro de su área, de su media cancha y no han podido salir, por ahí un descuido de balón parado, nos hacen goles. La ambición de este equipo nunca la ha perdido, ese es un arma a favor, parece que los resultados no los hemos dado lo que quisiéramos en casa, pero este equipo es complicado, sabemos que la mayoría de los puntos lo hemos sacado de visita, así que eso es un punto a favor. Si empezamos a cambiar ese chip de sacar buenos resultados en casa, América puede ser muy complicado en Liguilla. No tuvimos la preparación que hubiésemos querido, pero si nos damos cuenta, los últimos cinco torneos hemos estado ahí siempre peleando en Liguilla, en este torneo no hemos salido de zona de clasificación. Llegamos a la final, repetimos en otra final y hoy estamos peleando por Liguilla, hay equipos que llegan a la final y hoy no están calificados, entonces hay que sacar la cosa positiva, hay que ver lo positivo, entonces me parece que este equipo está para competir a cualquiera si nosotros nos proponemos, parece que el mayor enemigo somos nosotros mismos y estamos consciente de ello, lo queremos mejorar, pero hay que demostrarlo siempre dentro del terreno de juego. No me molesta que digan que se piense primero en el Mundial que en lo que hace el club, puesto que yo me doy al club, por el club estoy en selección, así que hemos visto que muchos de nosotros hemos salido lastimados en varios partidos, ustedes no lo saben, pero la mayoría del tiempo estamos allá en rehabilitación, damos todo por este club, en lo particular siempre me gusta, si tengo que hacer algo que el profe me diga, tirate de cabeza, mételo y así trato de hacerlo, pero me entrego al 100% por este club. Ya después del estar de selección, vemos qué es lo que pasa y si nos da para estar, así que bueno, parece que hoy nos debemos al 100% del América y vamos a hacer todo lo posible para poder competir por el campeonato.